El Ministerio de Salud y Protección Social informa a la Comunidad Sorda de Colombia el nuevo canal para la atención por videollamada a través de la plataforma virtual Teams. A continuación se muestra el paso a paso para agendar su cita virtual de información y orientación con servidores públicos sordos competentes en lengua de señas colombiana. Primero, ingrese a www.minsalud.gov.co y haga clic en Servicio al Ciudadano. Segundo, seleccione la opción Atención por videollamada. Allí se mostrará el paso a paso del proceso. Tercero, haga clic en la opción Atención por videollamada para persona sorda. Seleccione la fecha y hora según las opciones de agendamiento. Escriba sus datos personales, nombre completo y correo electrónico. Luego aparece el texto de protección de datos. Haga clic en el cuadro y dé Aceptar. A continuación, haga clic en el cuadro azul donde dice Reservar. Así quedará guardada su cita. Esté atento. Le llegará al correo registrado la información de la cita. Haga clic en el cuadro morado para unirse a la videollamada y listo. Tenga en cuenta estas tres recomendaciones. Usted puede agendar su cita desde cualquier lugar de Colombia. La atención por videollamada está disponible los días miércoles, jueves y viernes de 2 a 3 y 30 p.m. La cita tiene una duración máxima de 20 minutos. Verifique que el Internet tenga una buena señal para una óptima comunicación. Si presenta dificultades para la conexión, usted tiene las siguientes alternativas. Escribir al formulario electrónico a través de www.minsalud.gov.co barra inclinada Servicios al Ciudadano o escribir a correo arroba minsalud.gov.co